Ya estamos de regreso para contarles que una gran cantidad de artistas nacionales participaron en el amistoso a beneficio para el pequeño Vicente Venegas Guzmán, quienes no solo golearon al equipo de San Antonio, sino que también alegraron al público asistente por su compromiso y buena voluntad. Estuvimos en el Estadio Municipal de San Antonio y les presentamos más detalles en la siguiente nota. La alegría, la entretención y la solidaridad brillaron este domingo en el partido amistoso para el pequeño Vicente Venegas Guzmán. De los artistas nacionales ante un equipo de la Murga Alto Bellavista, quienes animaron a los cerca de 200 espectadores que llegaron hasta el Estadio Municipal Doctor Olegario Enríquez. Marco Charola Pizarro, Oscar Garcés, Edmundo Varas, Leoniel Herrera, Álvaro Vélez, Pancho del Sur, Memo Bunque, fueron algunos de los artistas nacionales que dijeron presente en este encuentro solidario. Y fue Marco Antonio Charola Pizarro quien destacó la instancia para poder ayudar a Vicente. Estamos muy complacidos de estar acá en San Antonio, de estar colaborando en esta ocasión. Así que el saludo para la familia de este pequeño y para toda la gente que ha venido a colaborar en el estadio y las que no pudieron venir. Bueno, se perdieron un gran encuentro futbolístico. Claro que se perdieron un gran partido futbolístico ya que el equipo de artistas y amigos arrasó con el cuadro local, venciéndolos 8 por 0 y demostrando que estas figuras no solo hacen reír en el escenario, sino que también son buenos con la pelotita. Uno que sabe con la esférica es Leonel Herrera, ex jugador de Colo Colo Campeón de América, que no lo dudó y dijo presente en este encuentro futbolístico solidario. Hoy estamos acá y cuando nos requieran nuevamente seguro vamos a decir presente, porque además somos muy buenos amigos entre nosotros, muy solidarios. Y ojalá que hubiese venido más gente, pero estamos contentos de poder estar acá compartiendo. Un compromiso de estos artistas que pudieron acompañar a Vicente en este duelo solidario, en un camino que han dado pasos importantes, pero que aún tienen mucho por recorrer. El actor y ex chico reality Oscar Garcés fue uno de los tres porteros del equipo de los artistas quien espera que las actividades no se queden ahí y que muchos más eventos se puedan realizar para ayudar a este pequeño de 10 años de edad. Espero que todo no sea solamente hoy y siga perdurando en el tiempo, porque esto tampoco Vicente necesita solo un día, necesita varios días al año, así que todo el llamado para la comunidad. La familia de Vicente estaba muy feliz con el espectáculo que pudieron dar tanto los artistas como el equipo local, quienes motivaron al público asistente. Para la madre del menor, este es un paso más en el largo camino que deben desarrollar. Muy agradecida a los jugadores que vinieron de Santiago, los artistas. Y eso, ojalá que lo disfruten, que se diviertan y que apoyen a Vicente. La abuela del menor también estaba muy agradecida con el apoyo recibido en esta jornada solidaria, ya que gracias a actividades como estas pueden tener más recursos para Vicente, ya que los exámenes del menor ya están en Alemania y en unas cinco semanas más estarán sus resultados. Yo le quiero dar las gracias a toda la persona que ha venido a participar, a apoyarnos con este partido, a los artistas que están aquí, a la Murga Alto Bellavista y darle las gracias a todo el público, y a la gente de San Antonio y a los que no son de San Antonio también. Entretenida actividad donde unas 200 personas dijeron presente para aportar con su granito de arena en la historia de Vicente Venegas Guzmán, quien sueña con poder volver a caminar de manera normal. Muchas gracias a la gente que me vino a acompañar.